¿Por qué le pega? ¿Por qué a mi mujer? ¿Qué le da? Corazón ¿Qué le pega? El huevo mojoso ¡Yelta! ¡Yelta! ¡Le pego, le pego, le pego! ¿Por qué a mi mujer? ¿Qué le da? ¿Campú? ¿Qué le mete? La mundada de Mayimbu ¡Yelta! ¿Le pego? ¿Por qué le pega? Mi mujer, piscina ¿Qué le da? ¡Esta es la mundada de asesina! ¡Yelta! ¿Le pego? ¿Por qué a mi mujer? ¿Qué le da? ¿Zanahoria? ¿Qué le mete? La mundada está a la memoria ¡Yelta!